El día de hoy yo les voy a hablar sobre la matemática subrogada desde un enfoque de la bioética y el derecho internacional de los derechos humanos, en específico con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero antes de empezar quiero explicarles por qué es importante hacer un análisis desde la época de temas tan controversiales como el de la maternidad subrogada. La bioética es aquella reflexión ética sobre el avance de la salud y cómo éste impacta en la vida de las personas. Bajo esta definición tenemos que preguntarnos si es entonces éticamente aceptable la maternidad subrogada. Y si lo es, debemos dar razones, buenas razones, para sustentar esa posición. Ahora bien, vamos a pasar a ciertos argumentos sobre, digamos, el análisis ético de la maternidad subrogada, pero para ello antes quiero adelantar que para algunos autores en general de la literatura bioética, el análisis ético de la maternidad subrogada va a depender de las características. Es decir, por ejemplo, mucha gente considera que es aceptable una maternidad subrogada altruista, pero no una maternidad subrogada comercial, es decir, de donde hay dinero de por medio. Así como algunos consideran que es aceptable una maternidad subrogada en la que la mujer gestante, quien está gestando el bebé de otro, solamente está aportando eso, su capacidad gestacional, pero no el material biológico. Vamos a centrarnos en específico, ya que Carolina se ha enfocado más en lo que es la maternidad subrogada altruista, yo por el contrario voy a enfocar más en la maternidad subrogada comercial. Y los argumentos a favor y en contra, los principales, sobre la aceptabilidad ética, acuérdense que estamos en un plano moral, no estamos todavía en lo que el derecho dice o debería decir. Entonces, en el plano ético hay tres argumentos que son, creo yo, los más importantes o los que suelen repetirse reiteradamente. El primero es la comodificación de los niños y las mujeres, el segundo es la imposibilidad de obtener un consentimiento informado y el tercero es la explotación de las mujeres. ¿Qué nos dice el argumento de la comodificación? El argumento de la comodificación lo que nos hace preguntarnos es si es que todo tiene precio en esta sociedad. Y si es que las reglas del mercado pueden tranquilamente invadir esferas de la vida personal moralmente relevantes. Dicho de otra forma, el argumento de la comodificación de quienes consideran que la maternidad subrogada no es aceptable porque implica comodificar, dicen que cuando las reglas de mercado van a invadir este tema de la gestación y de fundar una familia, corrompe lo que es el sentido moral de estas instituciones. Antes de centrarnos en el caso de maternidad subrogada, quiero poner un caso de cómo esta comodificación afecta o corrompe el significado de algunos aspectos de nuestra vida. ¿Podemos comprar amigos? Mucha gente diría que si yo tengo una amiga y es mi mejor amiga y paro siempre con ella, y desde acá cinco años me enteré que le pagaban mensualmente para que sean mi amiga, yo consideraría que no era mi amiga de verdad, porque la amistad no acepta, digamos, reglas de mercado, no es una cuestión de oferta y demanda. Hay ciertas virtudes, hay ciertos valores atrás de una amistad y que si me entero que alguien le pagó para ser mi amiga, no sería una amistad de verdad. Entonces, lo que quiere decir ese argumento es que si las reglas de mercado van a invadir lo que es la gestación y la familia, es una invasión indebida. ¿Por qué? Porque las reglas de mercado tienen que tener un límite moral. Las reglas de mercado no pueden ir a todos lados. Está bien que estén, digamos, en la economía, pero no deberían invadir nuestra vida privada, al menos no de tal, digamos, hasta tal umbral. ¿Por qué? Por dos argumentos específicos. Ya les adelanté a uno, que es el de la corrupción, es decir, existen cosas cuyo valor moral se degrada cuando hay dinero de por medio, como la amistad. Alguien pensaría que si alguien le pagó a Pepita para que sea mi amiga, no sería una amistad de verdad, y por ende es una amistad en cierta forma corrupta. Justicia y equidad implica que las reglas de mercado pueden ser injustas. Y si yo permito que las reglas de mercado invadan esferas privadas, puede acrecentarse la desigualdad. Entonces, ese es más o menos el argumento de la comodificación en general. ¿Cómo aplico este argumento de la comodificación a la maternidad subrogada, al caso de los niños y mujeres? La primera pregunta que se hace es, ¿quiénes son las madres subrogadas? Y las personas que suelen alquilar su capacidad gestacional para otras, son aquellas que están en cierto estado de vulnerabilidad o desesperación por dinero. Entonces, esto atentaría contra la primera regla de que las reglas de mercado no suelen ser justas. Y el segundo, es decir, sobre el argumento de la corrupción, lo que va a decir es que el permitir dinero en cuestiones como la gestación, por ejemplo, corrompe el sentido del embarazo. Corrompe a las mujeres porque se van a alienar de sus embarazos, no van a hacer estos lazos que deberían existir entre el no nacido y la futura madre. Entonces, digamos, malogra este valor intrínseco que tiene la gestación. Lo mismo sucede con, por ejemplo, el valor de la paternidad o la maternidad y los hijos, ¿no? Al permitir dinero de por medio, se trataría más o menos de una venta de bebés. Y las ventas de bebés no valoran, bueno, aparte que es una práctica inmoral, ver a nuestros hijos como cosas que puedo comprar y vender, afecta con este valor, esta idea de amor incondicional, aceptación que debe existir entre las relaciones de familia. Ese entonces sería el argumento en contra desde la comodificación para la maternidad subrogada. ¿Cuál sería el argumento, digamos, o la respuesta a este argumento? Es fácil. La primera es que las reglas de mercado ya son injustas para varias personas. Y el hecho de que lleve esto a la maternidad subrogada no nos dice mucho. Pongamos un ejemplo. Varias tareas de la vida diaria que mucha gente no haría, las hace gente que realmente necesita dinero. Y muchas de ellas la hacen por desesperación. No sé, pongamos un ejemplo. La prostitución. Estoy segura que una gran parte de las prostitutas son prostitutas porque están desesperadas por dinero. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Y en el segundo caso es de pensar que hay valores morales, o que deberíamos valorar ciertas cosas de tal o cual manera. Es un poco ideal, ¿no? Entonces, esto de pensar que la mujer siempre debe hacer un lazo con el no nacido, la verdad no lo sabemos, necesitaríamos evidencia empírica, pero parece ser que hay mujeres que nunca forman lazos con sus no nacidos, ¿no? Por eso hay mujeres que, por ejemplo, quieren abortar. Entonces, no es del todo cierto que hay, digamos, formas correctas, moralmente correctas de valorar tal o cual situación, ¿no? Además, lo que se dice es que el hecho de que haya dinero de por medio en estas cuestiones de maternidad, paternidad, hijos y familia, no implica que no hayan también reglas de amor incondicional, de aceptación, que son propias de estos entornos. Entonces, ese es el primer argumento desde la bioética sobre la comodificación. El segundo es sobre el consentimiento informado imposible. ¿Qué significa esto? Muy rápido. El consentimiento informado es aquella capacidad que tenemos para decidir por nosotros mismos después de haber recibido y comprendido toda la información relevante. Lo que sucede con la maternidad subrogada, o lo que dicen aquellos que están en contra de la maternidad subrogada y se basan en este argumento, es que nadie, jamás, ninguna mujer, va a poder comprender de manera cabal y suficiente lo que implica ser una madre subrogada. ¿Por qué? Porque todo marazo es distinto, porque hay muchos riesgos emocionales desconocidos que no se pueden, digamos, prever antes de firmar un acuerdo, y porque hay un alto índice de arrepentimiento. ¿Qué significa? Para quienes creen que este argumento no tiene sentido, que está mal construido, o que en todo caso hay salvaguardas que pueden hacer que esto no se dé así, lo que dicen es que ya hay decisiones que tomamos así. Y nadie nos dice nada, ¿no? No sé, pensemos en el matrimonio. Cuando nos casamos, o cuando convivimos, cuando decidimos pasar nuestra vida en pareja con alguien, siempre va a ser distinto, ¿no? Independientemente de con quién estemos, hay riesgos emocionales también totalmente desconocidos, y, bueno, no sé si hay un alto índice de arrepentimiento, pero al menos uno y dos funcionan. Y aún así nadie vendría a decir, bueno, yo me equivoqué, yo no sabía que tal personita me iba a hacer sentir así o así, y por eso mi consentimiento informado no fue verdaderamente informado. A nadie se le ocurriría decir eso. Entonces, lo que quiero decir con todo este ejemplo, es de que ya tomamos decisiones así todos los días, en contextos no ideales, por qué las mujeres no podríamos decidir ser madres gestantes, y bueno, y subrogadas a la vez, en un caso como este, ¿no? Y además podemos encontrar salvaguardas para poder disminuir estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, poner evidencia, ¿no? Tanto porcentaje de mujeres se arrepiente, tantos porcentajes de mujeres no lo volverían a hacer, 48% de mujeres se sienten muy contentas de haberlo hecho, y así podernos dar una idea. Entonces, parece ser que sí podríamos encontrar salvaguardas para hacer frente a esta imposibilidad de consentimiento informado. Finalmente, el tercero es el de la explotación. ¿Qué es la explotación? La explotación es un injusto aprovechamiento de alguien. Eso quiere decir que parece ser que en la maternidad subrogada los beneficios que reciben cada parte no son iniquitativos. ¿Por qué? Porque suele ser una pareja con mejores recursos, o mayores recursos, que es, digamos, ayudada a tener el hijo que siempre quiso por alguien de bajos recursos. Entonces, el dinero que se recibe a cambio por el hijo que siempre quisieron parece ser que no es una transacción equitativa. Bueno, en respuesta a esto, mucha gente dice, bueno, si los beneficios no son equitativos, podemos hacer los equitativos. ¿Cómo? Podemos regular y poner, digamos, precios mínimos. Si es que tú vas a hacer esto, entonces tienes que pagar aquello. Y además, también es porque el hecho de que haya dinero de por medio no explica por sí mismo que hay explotación en la maternidad subrogada. Porque si consideramos eso, más bien estaríamos explotando más aquella madre que altruistamente decide ayudar a otra. Entonces, más o menos, y muy rápidamente, estos son los tres argumentos desde la bioética más, digamos, más importantes, más relevantes. Y si ahora pasamos al derecho, porque siempre los operadores jurídicos van a necesitar esta perspectiva bioética para poder, digamos, empezar a construir legislación o, en caso de esas jueces, para responder, resolver los casos. ¿Qué es lo primero que quiero decir rápidamente también? Uno es que no hay caso específico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre maternidad subrogada. Tenemos el caso de Fabian Murillo y otros del 2012 versus Costa Rica. Como ustedes deben conocer, se basó, o bueno, surgió, por la prohibición absoluta de la fertilización in vitro en Costa Rica. No tenemos tiempo para contar muy bien la sentencia, pero hay algunas cuestiones importantes que no quería dejar de mencionar, como esta. Esta sentencia es muy importante porque limita y esclarece cuál es el alcance del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el derecho a la vida. ¿Y qué es lo que dice? Lo que dice es que antes de la implantación en el útero de un embrión, no es aplicable el artículo 4 de la Convención. Y que además la protección de la vida en lo nacido es gradual, no absoluta, según su desarrollo. Entonces, si en general alguien está en contra de las técnicas de reproducción asistida y considera que no debería haber fertilización in vitro, ni maternidad subrogada y demás, porque eso atentaría contra el derecho a la vida del no nacido, esta sentencia cambia las cosas con lo que resolvió sobre el artículo 4.1. Pero, y esto es lo que me interesa más para fines de esta presentación, es esta relación que existe entre elegir un tipo de técnica de reproducción asistida para tener hijos, y todos los derechos humanos que yo estoy ejerciendo con esa decisión. De hecho, el párrafo 144 del caso Ortavio Morillo nos dice que un caso como este tiene una combinación particular de diferentes aspectos de la vida privada que se van a relacionar con el derecho a fundar una familia, el derecho a la integridad física y mental, y los derechos reproductivos de las personas. Entonces, decidir cómo quiero tener hijos forma claramente parte de los derechos reproductivos, pero además engloba también otros derechos muy importantes, como por ejemplo la libertad personal. Esta sentencia dijo que la maternidad, la paternidad formó parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y en general de las personas. Fundar una familia, es decir, aquella capacidad que yo tengo de decidir cómo procreo, con quién procreo, cuántos hijos tengo y demás, que también está relacionado con los derechos reproductivos, pero la protección de este núcleo familiar final es también parte del derecho a fundar una familia, que además se logra con una maternidad subrogada. Vida privada, la decisión de ser padre o madre es algo estrictamente personal y ello incluye si es que yo quiero ser madre en sentido genético o no. Y además el derecho a la vida privada se va a relacionar con la autonomía reproductiva, por supuesto, y también con el progreso científico, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. La integridad personal también es un derecho que se ve involucrado cuando decidimos cómo es que yo quiero tener hijos, y es porque la falta de salvaguardas para tomar una decisión en materia de salud reproductiva puede afectar terriblemente la integridad personal de las personas, la integridad física y psicológica. Y finalmente, el caso de Octavia Murillo, en resumen, manifiesta que el alcance de todos los derechos que hemos visto previamente, es decir, vida privada, autonomía reproductiva, fundar una familia, se extienden al derecho a beneficiarse del progreso científico, ya que es finalmente el progreso científico quien hace realidad la maternidad subrogada y la posibilidad de que yo pueda recurrir a una. ¿Cuáles son las conclusiones y las reflexiones más allá de la Corte Interamericana? Si bien esta sentencia ha sido un hito muy importante en materia de derechos reproductivos de las personas, de las mujeres sobre todo, la Corte Interamericana solo resuelve eso, es decir, demuestra que imposibilitar o prohibir la práctica de tal o cual técnica reproducción asistida atenta vulnera varios derechos consagrados y reconocidos a nivel internacional. Pero no me dices más que eso. Y ese es el problema, porque la maternidad subrogada es un tema moralmente controversial que tiene muchas aristas, que tiene, digamos, muchas cuestiones éticas y dilemas que hay que hacer frente. Entonces, esta Corte Interamericana, perdón, esta sentencia, si bien nos dan paraguas, nos enmarca en los derechos que están en juegos, propio de un Estado constitucional de derecho, no nos va a decir cómo debemos regular la maternidad subrogada, que además es algo de lo cual no hay consenso en todo el mundo, ¿no? Si me queda claro que no la puedo prohibir, pero si no la puedo prohibir, ¿cómo la regulo? ¿Le doy validez jurídica a los contratos o no les doy? Y si es que les doy, ¿hasta qué punto? ¿Es válido pagar o no pagar por una maternidad subrogada? Tampoco queda resuelto, ¿no? ¿Qué pasa si la gestante subrogada se arrepiente? ¿Pero qué pasa si quienes se encargan la maternidad subrogada también se arrepienten a los ocho meses? ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Problemas de filiación, como mencionaba la doctora Patricia al inicio de su presentación. Entonces, hay muchas reflexiones que quedan pendientes, a pesar de que tenemos este gran avance en materia de derechos reproductivos desde la Corte Interamericana, y tendremos que ver cómo finalmente esto se va a resolver, y si es que por fin nuestro Congreso y nuestro Estado, nuestras autoridades en general, deciden regular de manera adecuada las técnicas de reproducción asistida, porque claro está, como también lo han mencionado Carolina y Patricia, que el artículo 7 de la Ley General de Salud es absolutamente ineficiente. para el ejercicio de derechos tan importantes como todos los que vemos involucrados en la maternidad subrogada.